Teticeri fue una reina poderosa del antiguo Egipto, que vivió durante la dinastía XVII hace más de 3.500 años. Se convirtió en la matriarca de la familia real y jugó un papel crucial en la política egipcia de su tiempo. Teticeri se convirtió en la regente de su joven hijo, el faraón Camose. Durante este tiempo, lideró el ejército egipcio y participó activamente en la guerra contra los Ixos, logrando expulsar a los invasores y restaurar la independencia de Egipto. Aunque su reinado principal fue como regente, Teticeri es recordada como una mujer valiente y estratégica, que luchó por el bienestar de su país y su familia. Su legado ha quedado marcado en la historia egipcia, siendo una fuente de inspiración para las mujeres líderes de todos los tiempos. Suscríbete para más historias al paso.